Barranquilla debe sentirse orgullosa, se consolida este gran territorio creativo de la ciudad de Barranquilla. Este gran edificio de más de 9.000 metros cuadrados que será el gran espacio cómplice de nuestros artistas locales, de nuestros artistas regionales, para hacer realidad sus sueños. Este es un edificio que sin haber arrancado la construcción, ya hoy es premio internacional de la arquitectura por sus diseños, gracias a todo el trabajo de la ETH de Suiza en asocio con la Universidad del Norte. Y este gran proyecto fue aprobado en la OCAD del 11 de diciembre del 2017 por casi 24.000 millones de pesos. Es un hito a nivel cultural. Estos artistas que se han forjado, se han formado en espacios sin condiciones a lo largo de los últimos años, hoy le estamos dignificando su trabajo, su profesión, su madera, su conocimiento. Para ellos, estos espacios con toda la calidad, con toda la tecnología, con toda la comodidad, con toda la cercanía, y poder desde aquí potenciar esa economía, esa economía naranja, esa economía de la cultura. Cuando nos pusimos a analizar, toda la gente que está estudiando en el EDA no es de Barranquilla, viene de todas partes de la región Caribe, viene de todas partes del departamento. Barranquilla es el centro, es el epicentro de la cultura regional. Barranquilla es el centro, es el centro de la cultura regional.